¿Qué pasa un poco de lo mismo? Le pasa un poco de lo mismo. Ahora hay mucha necesidad, y yo lo comprendo, de definir conceptos relacionados con los PLE, con los entornos personales de aprendizaje y tal. Pero llegará el día en el que eso no se hable. ¿Por qué? Porque pasa un poco, va a ocurrir lo mismo que con la vida analógica. Vamos a ver. Evidentemente, cuando somos docentes, tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad personal de nuestros alumnos. Sin ir mucho más allá, simplemente tenerlo en cuenta. Tenemos necesidad de saber, de conocer cuál es la realidad, por dónde se mueven. Está bien saber que el alumno vive en tal barrio, que tiene tal determinado problema familiar, o cualquier cosa. Y allí es donde realmente está aprendiendo esa persona, sobre todo cuando son pequeños, donde se está fraguando esa persona es en su casa, es en su calle, jugando con lo poco que se juega hoy en día. Y nosotros tenemos que tener esa visión de esa persona, porque es una persona, pero tampoco hay que ir más allá. Con los PLE pasará lo mismo. Llegará un momento en el que la vida, lo que decía antes, la piel digital de una persona en la red es la que es. Y nosotros podremos tenerla en cuenta, nos podremos aprovechar de ella en alguna forma, pero como para sistematizarlo, no. Porque si yo tengo una población, ahora mismo aquí en este aula, de 120 alumnos, pues hablar de PLEs, de alumnos, ahora mismo tienen sus realidades, son parecidas, o pudieran ser en algún caso parecidas. Pero de aquí a algunos años, probablemente esto haya explotado. Y no seamos incapaces de gestionar para un aprendizaje todo lo que es esa multiplicidad de realidades. Sí es bueno saber cómo se mueven en esos distintos entornos, saber qué lenguaje utilizan, cuáles son sus pautas de comportamiento, pero a nivel general. No llegar al extremo de decir, bueno, ¿por qué? Porque si nos ponemos a estudiar cuál es el comportamiento hoy en día de alumnos universitarios que a lo mejor tengan Twitter, en dos años habrá desaparecido Twitter, probablemente, o no. Y bueno, montamos un estudio para llegar a unas conclusiones que nos va a costar un montón de tiempo y resulta que cuando esos resultados los obtengamos, han desaparecido esas herramientas y la piel digital o los PLEs de esos alumnos han cambiado muchísimo. Es decir, yo creo que, uniendo a esto también a las distintas modalidades de aprendizaje, yo creo que es que se diluyen mucho las fronteras, se irán diluyendo cada vez más, cada vez será mucho más difícil llegar a conclusiones que sean aprovechables y al final volveremos a nuestros orígenes. Somos docentes y en la medida en la que nos preocupe que nuestros alumnos estén bien formados, estaremos atentos. Si al final solamente se trata de eso, cuando estábamos en las aulas, estar atentos al del fondo, que por qué lleva dos días que no me hace nada. Y si tengo ocasión de preguntar, le pregunto y si se sale del tiesto lo llamaba a la madre, o al padre y si... Pues aquí será un poco lo mismo, ¿no? Pero eso es tutorizar, ¿no? En el sentido de... Ya, ya. Si no, tutorizar quiere decir estar atento. Sí, sí. Quiere decir solo eso. Claro, yo lo que pasa es que antes, cuando he querido diferenciar el concepto de tutor o de profesor, es porque, de alguna forma, el e-learning ha creado, el concepto de e-learning ha creado, una segunda categoría de profesores. Y eso es lo que nosotros hemos querido evitar. No nos gustaba el concepto de tutor, de que se contrata para que corrija tres tareas y te pago por tareas y punto. Si no, era un poco... Hemos querido recuperar, para el ir en y la figura de un docente, tutor, pero en el sentido de... Está claro que en la medida que la... O sea, que la vida digital vaya integrándose en los procesos de aprendizaje, la comunicación va a crecer. Porque eso lo estamos comprobando al día a día. Es decir, la relación y la atención individualizada que se está produciendo en procesos como los que estamos nosotros moviendo de enseñanza online, es mucho más directa y mucho más personal, entre comillas, sin pasarse, de lo que puede ser en presencial. Por una razón obvia, el simple hecho de evaluar a diario, de corregir tareas, si yo me meto en un aula con 40 alumnos o con 30, pues puedo hacer lo que puedo hacer en ese momento y en ese espacio temporal. Pero esa personalización de la enseñanza cuando está mediada por ordenador, esos procesos comunicativos, si introducimos los correos electrónicos, si introducimos las redes sociales, etc., nos va a cargar de trabajo, evidentemente, que todo hay que decirlo, se multiplica el trabajo del docente, pero la comunicación explota, explota, porque además estamos permitiendo permanentemente que los alumnos se expresen. En un aula hay que controlar, tontería, estamos metidos en un aula de alumnos de la ESO, de una guardia, el segundo de la ESO, pues lo primero que tenemos que intentar es sobrevivir en unos casos, pero en la mediación online, bueno, habrá que intentar, las situaciones mantenerla un poco coordinada, pero bueno, la comunicación explota y las posibilidades son infinitas y la horizontalidad es mucho más factible y ahora, es cuestión de tiempo.